Tenemos ya 57 días de estar construyendo el socriadero. Hemos procurado que el campamento provisional contamine lo menos posible. Un ejemplo de ello es esto. Cada vez que alguien va a hacer sus necesidades fisiológicas, cava un hoyo, llamado hoyo de gato. Hace lo que tiene que hacer y después lo tapa con cal. Todo esto lo estamos haciendo con objeto de que el impacto sea lo menos posible. Estamos tratando de no dejar trazas. Seguiremos informando.